Hace ya unos años que yo perdí esa ingenuidad de pensar que realmente la película que se premiaba era una película buena. Y el color no debería estar. No debería estar en el diálogo en ningún momento. El color de nadie. Óigame hermano, si por 10 años, si en 10 años la mejor actuación en estos premios y en cualquiera, son 10 blancos. ¿Por qué son 10 blancos? Sin duda, la dictadura de la minoría muchas veces resulta más agresiva que las dictaduras convencionales. Yo recuerdo, no sé si fue en la edición pasada del Oscar, donde estaban enseñando ahí el nuevo museo de Hollywood. Sí. De verdad, del cine de Hollywood. Sí, creo que ya por fin está terminado. Señores, todo era negro. Todo lo que enseñaron era negro. Ah, pero eso está bien. Parecía, parecía Wakanda. Parecía Wakanda. Pero está bien, está bien. Wakanda forever. Entonces ya, yo creo que ya está bueno esta dictadura de lo correcto que se ha cernido sobre Hollywood. La verdad es que se han abierto dos frentes desde el año 2016 con el Oscar. Quienes sabemos que los lobbies deciden los premios, la combinación de lobbies y de la política, ¿no? De la política del momento. Lo que, lo que, lo que, esas confluencias decidían los premios. Las minorías han hecho tan evidentes sus reivindicaciones que ahora se han vuelto dictaduras. ¿Qué creen del tema? Sin duda, la dictadura de la minoría muchas veces resulta más agresiva que las dictaduras convencionales. Quizá por las ansias y la represión de tiempo y de lograr cosas. Cuando se imponen, tienen más peso que la dictadura ya tradicional. Y está pasando eso en los entornos del espectáculo, está pasando. Yo no sé si está pasando en la vida real, en las políticas, en la sociedad. Pero por lo menos en los entornos del espectáculo se están dando unas reivindicaciones que esperemos sirva de algo. Es que, cuando uno habla de la apreciación, y bueno, el Oscar se trata de una premiación, se supone. Hace ya unos años que yo perdí esa ingenuidad de pensar que realmente la película que se premiaba era una película buena, ¿no? Era película que tenía unos cánones y que respetaba, exacto, un lenguaje cinematográfico, pero que a la vez como que aseguraba, su calidad le aseguraba pasar la prueba del tiempo, ¿no? Y que iba a ser un gran clásico en ese sentido porque, bueno, fue premiado por la Academia, porque la verdad hay que decirlo, ¿no? El Oscar. Y la Academia es un premio aspiracional importante para todo el mundo. Y en la víspera de su entrega, todo el mundo relacionado con el cine se vuelca a hablar del Oscar y a perder su tiempo en eso, ¿no? Pero como dice mi mamá, hay que llenar los minutos del día con algo. Bueno, nos toca crear este contenido. Y en nuestro tema, con todo y todo nuestro tema. Claro que sí. Hay que hablar del Oscar. Pero fíjate que uno se pone a pensar las nominadas y, bueno, mejor película. Y ciertamente, para la ponderación, uno dice, bueno, pero mira, All Quiet es una película alemana, que es de una guerra, pero ahora mismo hay una guerra, pero esa no es una guerra que ellos están apoyando. Porque quienes están en el gobierno son los demócratas, y los demócratas fue quienes citaron eso. O sea, todas las cosas que entran en juego para uno poder decir, yo creo que puede ganar esta. O sea, se circunscribe ahora si es afroamericano o no. Si es latino. Creo que los latinos estamos muy flojos en nuestro lobby. Sí, la reivindicación latina está pendiente todavía. Sí, nosotros no tenemos como ese power, a nosotros no nos exigen eso. Si logramos colarnos, dice, pero hay un latino. Pero no es que debe de haber un latino, no. Si hay un afroamericano, si hay alguien de la comunidad LGBTQ plus representado. Bueno, es una especie de checklist que hay para que la película pueda quedar, que la película pueda ser ponderada más allá. Entonces, quienes lo evalúan, como dijo Edwin, pasaron por la pena en el Oscar So White, de que la gente se dio cuenta, wow, pero tú no premiaste a nadie, qué sé yo qué. Entonces, ya después de ahí, hay como una cuota que hay que cumplir, más allá de las películas. Señores, en el Oscar de este año, en el acápice de Mejor Actriz, ¿cuál es para ustedes la mejor performance de las mujeres? Cate Blanchett. Sin duda, Cate Blanchett es la que te llega a la mente como la más imponente. Se habla mucho de, ya entrando ya en lo que se habla, porque siempre está esa dos vertientes, de lo que tú piensas, lo que tú entiendes. Lo que se dice y lo que se dice. Y lo que se dice, exactamente. Se habla de esta muchacha Michelle Yeo, pero vamos a ver si con la, hablando de lo que hablábamos al principio, de las motivaciones políticas de los premios, si van a premiar una muchacha asiática, china. Pero se ha vuelto una rogatoria, porque todos los artículos que se inclinan hacia Michelle, lo que dicen es que, bueno, hay que darle una oportunidad a ella, que es un representante de una minoría dentro de Estados Unidos, que aunque, claro, yo he visto declaraciones de Michelle Yeo, que ella ha dicho, bueno, nosotros somos pila de gente aquí. Llamarnos minoría, si es como complicado en ese sentido, porque son muchos. Y están peleando con los chinos, se odian ahora mismo. Sí, tienen una situación que, bueno, lo que decía inicialmente. Pero, por ejemplo, ahora lo que hay es el hecho de que no podemos valorar a Cate Blanchett, mejor demora la oportunidad a Michelle, porque Jack Cate Blanchett tiene dos Oscars y es blanca. Pero ese es el punto. Yo no recuerdo. Señores, pero no vieron a estar. El tiempo, yo siento ya que hace muchos años de esta dictadura de lo correcto. Y fue para 2017, 2016, por ahí, que la cosa empezó a cambiar, a girar hacia lo que debe ser correcto. Y seguido explota lo de Harvey Weinstein. Entonces, yo hablo de eso porque nuestra conversación no gira en torno a cuál es la mejor actuación, sino cuál es la cuota de turno. ¿Cuál es la minoría que va aquí? ¿Cuál es el famoso cheque que hace nuestra compañera Diana Costa? ¿Cuál es la situación sociopolítica del momento? Exactamente. ¿Cuál es la situación sociopolítica del momento que siempre ha existido? Pero ahora se suma lo del color. Y entonces es como dos lastres los que tenemos y de lo que hablaba en principio. Para mí no hay dudas. La mejor actuación, la que debe ser premiada, es Cate Blanchett. Y cuando usted ve esa performance en esa película, usted no tiene ninguna duda de que es posiblemente, como dijo aquella vez Sean Penn, de la actuación de Daniel Day-Lewis en There Will Be Blood, es la actuación, la mejor actuación jamás filmada. Pues yo podría decir lo mismo de lo que he visto en TAR de Cate Blanchett, pero de ninguna duda. Sin ninguna duda, es algo tremendo. Y el color no debería estar. No debería estar en el diálogo en ningún momento. El color de nadie. Oígame, hermano, si por 10 años, si en 10 años la mejor actuación en estos premios, y en cualquiera son 10 blancos, ¿por qué son 10 blancos? Ni modo. Si son 10 amarillos, me traicionó la vaina. Si son 10 morenos como yo, pues 10 morenos. Sí. Y así por el estilo. Pero lo que pasa es que también para llegar a ese resultado, deben de cambiar la forma de hacer el negocio, deben de cambiar la forma en que aceptan esas historias, de ayudar a que esas historias se visibilicen, y que entren en el mismo tren de las grandes. Porque mira la controversia que se dio con la actriz de Tu Leslie, que ella usó el mismo recorrido de todita, pero nadie la conoce a esa. Entonces como nadie la conoce, dije, pero ¿y esta de dónde salió? No, y el Oscar de una vez, dijeron, ve acá, esta no hizo el lobby, esta no hizo el lobby como debe ser. Pero lo grande fue que ellos dijeron, la vamos a revisar, porque, señores, pero eso es la hipocresía. Ella transfirió, le preguntaron a la verdad. No, no, pero la hipocresía. Entonces tú ves que no se trata de ninguna reivindicación, sino de lavar las caras para que todo siga normal, y hacer el ejercicio de catopardismo, porque eso que dices no ha cambiado. ¿Se dan cuenta ustedes con esa acción que no ha cambiado nada en la industria? No, no son nuevos tiempos. Los tiempos no están silbando nuevas cosas. No es el fin de la historia, como dijo Francis Fukuyama cuando se cayó el muro de Berlín o cuando cayó la Unión Soviética. No, eso es mentira. Eso es otra de las narrativas que nos están vendiendo narrativas muy baratas y que ya tiene a uno cansado. Y yo me la jugaría un poco. La actuación de Michelle Yeo viene arrastrada por el boom que tiene la película, pero no es tan impactante como tal. No, pero el boom que tiene la película ahora. Porque la película, bueno, tuvo un éxito, porque claro, no vamos a decir que no, para su target, y lo que se perfiló, la película fue muy exitosa. Y aunque lo resaltable de esa película es su montaje, lo mejor que tiene... El que se sentó al mar esa locura de historia, a montar esa historia, a darle la continuidad a esa historia, tú dices, wow, a eso es lo que hay que reconocer. Y yo tampoco dejo de lado que es una actuación muy carismática la de Michelle. Yo está muy bien. El que hace de esposo está tan bueno como ella o mejor. Quizás hasta mejor. Pero yo creo que ya hay que ir retirando, hay que ir aclarándole a la gente, hay que ir diciéndole que las cosas no han cambiado en Hollywood, ni un ápice. Por más que... Yo recuerdo, no sé si fue en la edición pasada del Oscar, donde estaban enseñando ahí el nuevo museo de Hollywood. Sí. De verdad, del cine de Hollywood. Sí, creo que ya por fin está terminado. Señores, todo era negro. Todo lo que enseñaron era negro. Ah, pero eso está bien. Parecía, parecía Wakanda. Parecía Wakanda. Pero está bien, está bien. Wakanda forever. Entonces ya, ya, yo creo que ya está bueno esta dictadura de lo correcto que se ha cernido sobre Hollywood. Nuevamente, desnuda esas carencias morales que tienen, porque realmente no tienen ningún tipo de pudor. Es la misma mierdería que el Star System de los años 30, 40, 50. Es la misma vaina. Eso es dañino. Quizá un poco más aburrido porque no está esa historia behind, ¿verdad? No, porque ahora... Que a través era medio divertido. No, lo que pasa es que ellos ahora pretenden como que le importa. Exactamente. O sea, pretenden que verdaderamente ellos están haciendo un aporte tomando en cuenta esas historias. Cuando al final las ponen para abultar y siempre va a ganar su regla, ¿no? Lo que ellos siempre han premiado. Exactamente. Salvo la desricadera de coda y ese tipo de cosas. ¿Tú me entiendes? Pero es que también, no sé, deben de llegar a un punto de revisarse, pero de verdad, no revisarse como los Golden Globes, no. Revisarse, revisarse. Se decía que, bueno, se tienen esos resultados porque ellos se eligen entre ellos mismos, porque no entra mucha gente a la academia. Y bueno, entraron un grupo de jóvenes, que tal vez pueden apreciar otras cosas y pasa lo de tu Leslie. Exacto. Porque lo de tu Leslie es una película que la vio Charlize Theron, que la vio la misma Cate Blanchett y que hizo lobby para esa película también. Y la recomendaron. Y la recomendaron y se dieron screening, que claro, es una película pequeña, ellos no son Netflix, que van a agarrar y van a fletear un avión y te van a llevar a París para que tú veas cómo se graba Emily en París. No, tú sabes. Pero bueno, lo que nosotros tenemos que estar claro es que no es que a ellos les importe mucho eso, sino que eso les genera dinero, la industria tiene que tener su responsabilidad social corporativa y deben de quedar bien. Eso es lo único que le importa. Y la responsabilidad ética aquí en Cine Pendiente es decir estas cosas como son. El gato pardo es lo que debería estar proyectándose todo el día en los corrillos de Hollywood, donde todo cambia precisamente para que nada cambie.